Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que vayas de una manera excelente y bienvenidos a Por el Mundo Voyage. Hoy simplemente te quiero robar un ratito para leerte un texto que me llegó y me tocó de muy cerca y me parece importante compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles porque se trata de un tema que escuchamos desde que somos pequeños pero que en realidad nunca nos enseñan a cómo deberíamos verlo y sentirlo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de las ovejas negras. Quizás te tocó a ti encarnar este papel en tu familia o escuchaste que tachaban a alguien de oveja negra en la familia de alguien como si fuera algo negativo, destructivo y que estuviera mal o bueno, si te tocó vivirlo en carne propia, como te digo. Y lo que explica este texto justamente es la función que cumplen estas personas en la familia y cómo deberíamos manejarlo si nos toca a nosotros. El texto empieza diciendo Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar, aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, juzgados o incluso rechazados, esos por lo general son los llamados, o sea, los elegidos a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Así que acá ya tenemos un punto importantísimo y es cuál es la función de la llamada oveja negra que de negativo no tiene absolutamente nada, cosa que dista mucho de lo que escuchamos desde que somos pequeños, ¿o no? Continúa diciendo Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, en realidad reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiestan a través de su rebeldía buscando realizarse. ¡Apa! ¡Apa! ¡Qué punto! ¡Interesante! El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Entonces, no solo que la persona denominada como oveja negra tiene un fin en la vida pesado y decisivo y que corta con años, con generaciones enteras, de cosas que estaban mal, sino que además va a tener que lidiar con la desaprobación del resto del entorno familiar. Y lo podrán comprobar en la vida en general. Cada vez que alguien medio se sale de lo que está bien visto, de lo que es seguro, de lo que está aprobado por la mayoría de las personas, entonces está equivocado en la vida, no tiene ni idea de cómo vivir, no tiene ni idea de lo que es nada. Cuando en realidad es todo lo contrario. Y ojo porque la no aprobación del resto del núcleo familiar no solo se va a expresar en palabras, también se va a expresar en actitudes, claramente. Puede ser que te empiecen a excluir de las reuniones familiares, de los eventos, o se empiecen a burlar de ti y a desmedrecer lo que tú sentís y querés hacer, sea a tus espaldas o inclusive muchas veces frente a ti, o sea, desmereciéndote por completo y minimizándote al máximo. Lo que además va a traer que tú te frustres y te sientas mal, y entonces empieces a dudar justamente de lo que eres tú y de lo que quieres hacer. Y aquí es donde termina el texto diciendo justamente esto. Que nadie te haga dudar, cuida de tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Y esto está genial porque si te toca a ti en persona, ponete a pensar, ponete a investigar, más que pensar no, ponete a investigar si la gente que te rodea en tu familia en algún momento no quiso hacer lo mismo que querés hacer tú. No quiso vivir de la misma manera que sentís vivir tú y demás, ¿no? Porque ese es el punto y es donde yo me sentí tocada. Yo tengo infinitos recuerdos de varios cumpleaños familiares donde el centro de la burla era yo y lo que yo quería hacer de mi vida. Desde que era chica. Siempre, sí, porque quería viajar o sí, porque quería bailar o sí, porque quería cualquier cosa que yo quisiera hacer y de la manera que la quisiera hacer. Eso era el tema de diversión de cada reunión familiar. Inclusive me acuerdo hasta una vez, yo no me puedo acordar exactamente qué edad tenía, pero era chica, decidí no ir más a las reuniones yo misma porque estaba cansada de que se burlaran de mí. O sea, era llegar y que todos empezaron a reír de mí. Y claro, si bien eso no acabó, no me impidió seguir adelante, obvio que lo hizo más difícil porque, como les digo, uno se empieza a sentir tonto, uno empieza a decir, bueno, quizás tengan razón, quizás yo no tenga que seguir este camino. Y ojo, puede pasar con la familia, lo más normal es que empiece por ahí, pero también se puede extender a cuando empezamos con las relaciones amorosas y que este mismo comportamiento se aplique a nuestra pareja o también los amigos, ¿no? Al final todas las personas que nos rodean. Y claro, uno se siente tonto, uno se siente que está equivocado porque las palabras normales son esas, no tenés ni idea de lo que es la vida, no sabés nada, las cosas son así y así y las tenés que hacer y si no las haces te va a ir mal, así no son las cosas, así esto, así lo otro. Y es como si ustedes estuvieran en el medio de un campo vacío con mucha gente alrededor, con cada uno una piedra en la mano y ustedes en el centro empezaron a recibir una piedra y otra piedra y otra piedra al final quedás chiquito, destruido, todo lastimado y así es como muchas personas dicen, no, ¿sabés qué? Tienen razón, tienen razón, no es este el camino, voy a hacer lo que es correcto. Y desisten. Muy poquitos nada más siguen adelante a pesar de las heridas y de las críticas y de todo el dolor que genera la gente que más queremos. Entonces es muy importante, este texto cuando lo leí dije, wow, porque yo siempre escuché hablar de la oveja negra como si fuera algo malo, como si fuera algo detestable, algo que nadie quiere cerca, cuando en realidad es lo que necesitan todos. O sea, porque no todo el mundo se anima a dar el primer paso, no todo el mundo se anima a cortar con lo que no está bien, a poner el grito en el cielo por las cosas que no son así, que no tienen que ser así, porque nada, porque si la mayoría no piensa como yo y bueno, la equivocada soy yo. Y no, es todo lo contrario. Es más, yo recuerdo también haberme puesto a hablar con algunas personas de mi entorno familiar y darme cuenta que muchas de ellas habían tenido sueños similares o gustos muy similares a los que tenía yo y que yo quería llevar a cabo. Pero claro, a ellos se les había pasado el cuarto de hora y a mí no. Yo estaba a tiempo de hacerlo y además tenía ganas de hacerlo. Entonces, claro, ahí entra lo que les digo siempre, de que hagan su mayor esfuerzo por diferir lo que es una crítica por miedo, lo que es una crítica por envidia, lo que es una crítica por si yo no pude, vos tampoco. Y que me parece algo muy importante, sobre todo para estos tiempos, porque hay algunos videos del canal que hablan de estos temas, de los sueños. Hay otro video que les cuento cómo empezó mi vida de inmigrante y las cosas por las que tuve que pasar, que menciono algo de esto. Y la gente que llega a ese video queda muy contenta porque quizás ven en mí lo que ellos están intentando hacer y lo que están sufriendo al mismo tiempo también. Y siento también que hay cada vez más gente que quiere lanzarse. Hay cada vez más gente que entiende el valor que tiene y las capacidades que tiene, porque eso es otra cosa. Estamos muy, muy programados para sentirnos menos que todos, para sentir que no somos suficientes, que no nos merecemos las oportunidades. Y después ello conlleva otra cosa que eso, me gustaría hacerlo en otro video porque lo he vivido en carne propia y es muy importante tenerlo presente. Pero bueno, hoy les quería transmitir esto, así que como siempre espero que les guste y que este video llegue a las personas que lo necesitan, como siempre. Les mando un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.